¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, pues yo estoy con dudas. Tengo mis dudas porque dudar es humano, es algo natural, es algo normal y pues yo después de toda la temporada, o por lo menos desde mitad de temporada a final, desde que McLaren comenzó a despertar y desde que Red Bull, en concreto Verstappen, ya no estaba ganando, ya no estaba teniendo tanta ventaja, o sea, pues yo he dicho siempre que no había mundial, no me lo parecía porque Verstappen seguía teniendo bastante ventaja, bastante margen para poder gestionarlo y que McLaren puede cometer errores de inexperiencia, como ya los ha hecho y que Verstappen no va a quedar décimo en todas las carreras y aparte que Lando Norris o Piastri no van a ganar todas las carreras porque seguramente en alguna de ellas va a pasar algo en la que ellos no van a ganar, igual que puede ser que Mercedes no esté arriba, en otra esté abajo, que Ferrari de repente haga un podio como ha hecho hoy o que Red Bull, por circunstancias de circuito, Verstappen vuelva a estar arriba y vuelva a quedar primero y segundo Norris, ¿no? Yo lo he dicho porque no veo capaz o no veía capaz, mejor dicho, a McLaren de poder hacer esto y lo he dicho, lo veo complicado porque creo que Verstappen tiene la capacidad suficiente de saber gestionar este colchón, pero, pero, después de lo visto hoy aquí, ha vuelto a confirmar que va bien en todo tipo de circuitos, en todo tipo de pistas, en todo tipo de condiciones y encima, mejoras que traen, mejoras que funcionan. Por eso digo que ahora vamos a Monza y seguramente McLaren pues va a ir muy bien ahí y será también candidato a ganar ese gran premio, a hacer un doblete, cosa que tiene que haber pasado hoy y Red Bull o el Red Bull de Verstappen también estará ahí. Pero quedan 10 carreras, ¿Maclaren puede ganarlas todas? A nivel de manoplaza, a nivel de coche, sí, pero Red Bull y Verstappen van a estar ahí. Otro de los factores por el que quizás no terminan de dar ese golpe a nivel de victorias, a nivel de constancia en ganar, es que a nivel de equipo les falta, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hemos visto hoy de que cuando Norris estaba detrás y el equipo, el propio equipo le ha preguntado, oye, ¿quién es el rival? o ¿cuál es el objetivo de la carrera? Le han preguntado esto, ¿no? Y es como, el objetivo es Verstappen, el objetivo es ganar la carrera, tú salías primero, te han adelantado, pero sabes que tienes más ritmo. Un equipo no puede, más allá de que pueda preguntar al piloto, un equipo no puede decirle de esa manera de cuál es nuestra guerra, si mantenemos posición mirando atrás o miramos hacia adelante. A ver, señores de McLaren, puede parecer muy obvio, yo no soy ingeniero, pero hay que tener claro por lo que estás luchando. Y la lucha es por Verstappen, la lucha es ahora mismo por un mundial que, más allá de que se lo crean más o de que se lo crean menos, la lucha es esa. Y no puede ser que se dude de a por quién ir en ese gran premio cuando en pruebas de tanda larga, en clasificación y en todo, son más rápidos que el Red Bull de Verstappen. Entonces, yo en el momento en el que he visto que ya Lando Norris perdía la posición con Verstappen en la salida, pues claro, ya los fantasmas volvían. Y antes de la carrera, por ejemplo, o ya en la clasificación, si os remontáis al sábado, Lando no celebró apenas la pole. ¿Por qué? Porque él estaba en la cabeza, con la cabeza, en la cabeza tenía metido de que no puedo desaprovechar otra pole más, porque creo que sería la tercera que hubiera desaprovechado. Si ya me gana Verstappen otra vez, después de mostrar mayor velocidad, mayor ritmo y mayor todo, ya me termina de destrozar, es lo que Lando Norris estaría pensando seguro, porque la pole no la celebró absolutamente nada, porque él sabía que lo importante era el domingo y lo importante era la salida y lo importante era ganar ese gran premio de una vez por todas, porque no podía ser ya que con todas las carreras que tenía que haber ganado McLaren otra más se hubiera desaprovechado. Y Lando Norris lo sabía y pum, no en la primera vuelta, sino incluso antes de llegar ya en la primera curva, pues los dos McLaren, porque fueron los dos que sufrieron algún problema de spinning, que derraparon más de la cuenta, porque la reacción en cuanto al semáforo fue la misma, fue muy buena. Pero Lando tenía esto en la cabeza y él lo sabía. Y claro, cuando ya lo adelantaba Verstappen yo digo uff, sé que tiene mucho más ritmo en McLaren, porque lo han demostrado así, pero ya ha perdido la posición. Esperemos que por el aire sucio no se venga abajo y no pueda no adelantarle. Lando se lo ha tomado con calma, se ha tranquilizado, ha dicho tenemos más ritmo, vamos a por él. Y ya en cuanto ha ido, lo ha adelantado, no ha habido opción y ya prácticamente la carrera se ha acabado, porque es que Lando ha puesto un ritmo infernal. El aire limpio en McLaren vuela, o sea, es increíble lo que hemos visto en este circuito. Ya no sé si Verstappen ha estado realmente tirando a muerte o no, yo creo que también él ha asumido que no iba a poder con Norris. Tampoco digo, tampoco estoy quitándole mérito a Norris y McLaren, ni muchísimo menos, porque el sacarle a Verstappen 22 segundos y en su casa es algo que ya solamente por orgullo Verstappen no querría. Lo han celebrado como tienen que celebrarlo, pero creo que con Verstappen hay que jugar a otra cosa. Creo que hay que alimentar esas dudas que tiene Red Bull, porque las tienen, o sea, eso es muy evidente que las tienen. ¿Por qué? Porque cuando más lo puedas evidenciar que te lo estás creyendo, tu rival, por muy fuerte que sea, también se va a dar cuenta, ¿no? En plan, ojo, que estos se lo están creyendo y por mucho que Verstappen sea muy frío, Verstappen ya se las sepa a todas, porque el tío ya tiene mucha experiencia en esto. Verstappen tiene que ver a Lando tirarse con los mecánicos, abrazándose, braceando, tiene que volverse loco, tiene que mostrar esa alegría de decir, venga, vamos a por ellos, vamos a por ellos, y es como que tienen que transmitir, o por lo menos a mí es lo que me falta, transmitir ese sentimiento de decir, venga, vamos a por ellos que podemos, ¿no? Más allá de que Lando, pues, creo que también le da muchas vueltas a las cosas y se está acordando, pues, de que quizás en vez de dos victorias en Fórmula 1 tendría que tener cuatro o tendría que tener cinco. Pero eso ya ha pasado, eso ya no lo vas a remediar. Por tanto, Lando creo que tiene que tener esa actitud de decir, hemos ganado, vamos a celebrarlo y vamos a por él quitándose esa presión que, más allá de que se la ponga, me parece estupendo, que no le tocaba tener este año. Pero como sabe que tiene el mejor coche, sabe que cualquier mal resultado no puedes estar contento, yo en ese aspecto lo entiendo, pero creo que tienen que ser más efusivos para intentar, de alguna manera, mentalmente comerse a Verstappen. Y bueno, pues, ¿se puede o no se puede? Yo quiero verlo, pero imaginaros por un casual que en Monza gana Norris y Verstappen, por lo que sea, imaginaros un toque en la salida, rompe en motor tal, hace un cero. Ahí ya la cosa cambiaría mucho. Ojo que si pasa al revés, también os diría que el Mundial ya se acaba, pero no descartemos nada porque viendo la tendencia que llevamos, Verstappen va a tener que sudar mucho, Red Bull va a tener que sudar mucho y, por supuesto, el Mundial de Constructores, vamos, lo tienen perdido, pero yo ya lo dije hace una semana o dos o incluso más, ahí están los vídeos, que McLaren va a ganar el Mundial de Constructores, pero clarísimo. O sea, es que no hay ninguna duda de eso, porque el Checo no está. Yo no sé si se le espera, porque aparte que encima el Red Bull ya es peor coche. O Checo va a poner una línea diferente o intentan un camino diferente, porque si no van a sufrir mucho. Pero vamos, que el Mundial de Constructores de Red Bull lo tienen perdido con McLaren y eso yo por lo menos lo tengo muy claro. Y ojo el de pilotos, que madre mía, como esto se aprieta al final, podemos tener un final de temporada realmente espectacular. Siguiendo con McLaren, Piastri sí que es verdad que me ha faltado hoy Piastri, así como que me parece un pilotazo con una gran velocidad, súper frío, calculador, con lo poquito que lleva en Fórmula 1 ya está demostrando esa actitud de ganador. Hoy me ha faltado, ha sufrido muchísimo en aire sucio con Leclerc delante, no ha podido adelantarle, por mucho que se acercaba era incapaz. Salvando las distancias y por favor no me matéis. Me ha recordado ese problema que tenía Valtteri Bottas con el Mercedes, que en aire sucio iba fatal, iba incómodo. También aquí es un circuito que el aire sucio influye mucho, pero por ejemplo Orlando Norris no ha tenido ese problema y muchos otros pilotos no han tenido ese problema y Piastri con el avión que lleva pues lo ha tenido. La verdad que me ha decepcionado un poquito Piastri porque ya te digo que por lo menos viendo que lo que ha pasado en la salida quizás el podio era lo más normal, no ha podido con Leclerc, que el Ferrari ha sorprendido, ahora hablaremos. Pero me ha faltado un poquito de Piastri y bueno, quizás lo podemos achacar al aprendizaje, lo podemos achacar a un escenario diferente que no le han salido las cosas, pero Piastri era coche para hacer un 1 o 2 clarísimamente porque por ejemplo cuando ha tenido aire limpio Piastri ha volado literalmente, o sea estaba haciendo unos tiempazos, por tanto realmente le ha frenado eso y es algo que quizás de su pilotaje pues tenía que mirar. Hemos hablado de Verstappen ya pero no quiero dejar de remarcar lo que es este tío, porque el sábado ya salvo los muebles con una segunda posición impresionante, el Red Bull es un coche mucho más nervioso, no responde a lo que le pide Verstappen, tiene que tirar de conducción mucho más agresiva de lo que lo hacía antes, mucho más contra volantes, muchas más correcciones y Verstappen está sacando realmente todo lo que puede y más de un monoplaza de un Red Bull que sin dejar de ser competitivo y sin dejar de ser buen coche ya no es el mejor y según en qué circuitos hemos visto que es el tercer mejor coche por detrás de Mercedes, lo que en este caso como hoy no han estado. Esto demuestra el pilotazo que es, esto demuestra lo bueno que es, esto demuestra que no es uno más, esto demuestra que más Verstappen yo me rindo ante lo bueno que es, porque este mundial si lo gana lo habrá sufrido, creerme que lo va a sufrir si lo gana, porque no va a quedarse con una ventaja cómoda al final, eso ya os lo puedo yo asegurar y la verdad que el tío está sacando toda la clase que tiene y está sabiendo trabajar mentalmente muy bien el bajón que está teniendo el Red Bull y cómo gestionar esa situación y es algo que hay que alabar y hay que también tener en consideración de un piloto como Verstappen que no solamente es capaz de ganar sino que cuando están en dificultades también saca lo máximo del coche, de todo lo que tiene y hace resultados como por ejemplo un tal Fernando Alonso. Bien, ahora sí brevemente con Ferrari pues ha sido la gran sorpresa, el viernes iban fatal, no tenían ritmo, no tenían velocidad a una vuelta, el sábado no tenían velocidad a una vuelta y llegan aquí el domingo y de repente tienen ritmo el domingo, es muy sorprendente, pero los dos coches a mí me da mucha rabia lo que le pasó a Carlos el sábado con la caja de cambios porque no rodó prácticamente nada, se quedó fuera en la Q2, no pasó a Q3, yo creo que si hubiera tenido más rodaje y hubiera podido realizar más vueltas pues hubiera pasado sin problemas a Q3 y ya pues esa remontada que ha sido muy buena por cierto, quizás se hubiera traducido a una lucha por el podio ahí con Leclerc y con Piastri, más allá de que Piastri no ha podido pasar a Leclerc por condiciones especiales, por el tema del aire sucio y demás, pero hubiera estado ahí porque más ritmo que Checo y más ritmo que los dos Mercedes pues Carlos tenía y si no, no hubiera perdido ese tiempo antes porque ya hubiera salido seguramente delante, ¿no? Carrerón de Leclerc creo que hay que reconocerlo, o sea, ha hecho una gestión impecable, ha hecho un doble undercut en la primera parada que ha hecho en Boxes, ha mantenido a Piastri detrás, ha mantenido un gran ritmo, no han tenido prácticamente degradación en Ferrari que es una cosa que lo llevamos diciendo todo el año, que han hecho el coche quizás más para domingo que para sábado y se está viendo que en tema de degradación están mejorando una auténtica barbaridad y aquí, por este ritmo que han tenido, ha sido porque gestionan mucho mejor el neumático, entonces lo han hecho increíble y ya os digo que nadie esperaba un podio de Ferrari, vamos, ni el podio ni el resultado que han tenido, me llegas a decir a mí que los dos Ferrari acaban por delante de los dos Mercedes también y de un Red Bull y muy cerquita de Verstappen, o sea, bueno, cerquita, entendedme, que no han estado lejos a nivel de ritmo, a nivel de vueltas, a nivel de todo de Verstappen, entonces creo que ha sido una sorpresa muy agradable y eso que Ferrari aquí pues prácticamente no traía ningún tipo de mejora, ¿no? Por tanto que Chapo Leclerc creo que es un podio que nadie se esperaba, un podio no regalado porque se han trabajado muchísimo, han acertado con las estrategias y Carlos, gran remontada, sin prácticamente vueltas en el fin de semana y la verdad que eso creo que tenemos que valorarlo mucho porque pues es que también nos indica un poco cómo está el Mundial, ¿no? Porque Mercedes había ganado las dos de las últimas tres carreras y de repente aquí pues es que no están y ni se les ha esperado, prácticamente, porque Mercedes no estuvieron, no estuvieron, Hamilton no estuvo cómodo el viernes, tampoco el sábado, clasificó atrás, Russell estuvo mejor pero como que les faltaba, les faltaba ese ritmo a una vuelta, no estaban del todo cómodos y cuando aquí estaban pues más o menos que Hamilton ya había remontado y demás pues vemos que Russell o que Mercedes quiere hacer una estrategia súper extraña para, parando a Russell, poniendo blandos con la intención de remontar tiempo para ir a por Checo, a por Carlos, un poco raro, yo creo que lo han probado por probar porque sabían que no tenían opciones pero ha sido un poco raro, ¿no? Es como si Mercedes se hubiera disfrazado de Ferrari en cuanto a paradas absurdas o estrategias absurdas, yo por lo menos lo he entendido así, pero bueno, Mercedes aquí no ha estado, no han funcionado, Hamilton no ha estado nada cómodo todo el fin de semana, que por cierto Hamilton tenía tres posiciones de sanación por molestar a Checo Pérez, en fin, que todo también ha contribuido a eso, pero vamos, que no ha sido, no hemos escuchado esos cantos de sirena, ¿no? De Hamilton alabando el coche porque hoy no han estado, Russell tampoco, y a nivel de ritmo pues han estado detrás y es un hecho y hay que decirlo, ¿no? O sea, Mercedes aquí ha fallado, tienen que investigar por qué, pero lo normal era que Ferrari hubiera estado en el lugar en el que ha estado Mercedes. Y bueno, para terminar con Aston Martin, pues a ver, la cosa es muy sencilla y muy clara y muy triste a la vez. A ver, Aston Martin es el quinto coche, no hay más. Fernando antes de la carrera han dicho que la simulación les daba noveno décimo porque detrás tenían a Hamilton y detrás tenían también a Carlos Sainz, ¿no? Por tanto, esos dos coches pasándoles y sabiendo que Fernando salía séptimo, pues noveno y Stroll detrás. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Fernando décimo, al final se ha colado Gasly por delante, pero esa es la guerra que van a tener que tener. O sea, me refiero, o sea, la guerra es con Haas, la guerra es con Alpine, la guerra es con Owen Williams, ni de lejos puedes pensar en luchar ni con Ferrari, ni con Mercedes, ni con Red Bull, ni por supuestísimo con McLaren. Pero es que esto no lo digo yo, es que esto lo dice el propio Fernando que lo ha dicho en la zona del Corralito al acabar la carrera. No sé, yo espero que la gente no vaya con ningún tipo de engaño porque ya desde allí nos lo están diciendo. En fin, ¿qué es lo que hay? Es una pena, sí, da rabia también, que el año pasado en este circuito Fernando casi pudo ganar la carrera y este año le han doblado. Pues es que es lo que pasa, o sea, es la realidad, es lo que hay. De aquí al final de temporada, o sea, no creo que cambie mucho la historia. En Aston Martin tienen que entender el coche para hacer una evolución o que el coche sea más competitivo o que no tenga tantos problemas como el que está teniendo ahora en el 25, porque el objetivo es en el 26, eso creo que todo el mundo lo sabemos. Sí que es verdad que se medieron los dos a Q3, que a una vuelta parece que se medio defienden según en qué circuitos, pero en carrera pues estamos viendo que no han tenido ritmo, que, bueno, han tenido el ritmo que tienen que tener para cerrar los puntos y poco más. Es que no hay mayor historia, no hay tutía, o sea, el ritmo y la realidad es esta de Aston Martin y nos tenemos que resignar. A ver, yo con tal de que podamos ver que Aston Martin no se va del todo para atrás y que por lo menos vamos a tener un coche que nos va a permitir no hacer la risa en el 25 de cara al 26, pues ya será un paso. Pero de aquí al final de temporada, queridos amigos, queridas amigas, Aston Martin va a batallar con estos equipos y nos va a tocar pues seguir sufriendo, pero por eso hay que asumirlo y esperar con ansia a que se encuentren cosas positivas y sobre todo, que aún falta mucho, al 2026 para rezar que Aston Martin dé con la tecla y, por qué no, acceder a cosas más importantes que no vamos a tener este año y que tampoco vamos a tener al año que viene. Así que nada chicos, para mí esto es lo más destacado del Gran Premio de los Países Bajos, espero que os haya gustado, si es así dejarme un buen like, suscribiros de verdad porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos, no me enrollo más y nos veremos en el siguiente. Chao.